Hola seguidores de Brujería Electrónica, soy Anonymous el Humano y les voy a revelar la lista de la verdad del mundo en que vivimos vayan por la botana que se va a poner bueno. Guasteja Juitre que empezamos. Rapaul es hombre. María de todos los ángeles y Doña Lucha son interpretadas por la misma actriz. El delicioso no es un postre. Jenny Rivera está viva y tiene un canal de chiles rellenos. Caso cerrado es actuado. Las quesadillas si llevan queso. Tua Lipa plagió la canción de Kimberly Loaiza. Deweb es en realidad Kalimba. Los reyes magos son tus papás. Ano Montana es en realidad Mileikibus. La pizza con piña es pura mierda. Tu ex nunca te amo. Por el momento es todo deja tu like para saber si quieres saber la lista de mayates de la universidad de la UGM nos vemos quédate en casa.